y que soy muy consciente de la importancia que en estos momentos se necesita tanto para la orientación de desempleados como para un apoyo a la dinamización empresarial. La actual situación económica del Ayuntamiento, solicitados los informes correspondientes para la prórroga de los contratos, estimó que era conveniente reducir el gasto que tenía que asumir el Ayuntamiento, habida cuenta que el próximo año esa subvención se suprime también. Por lo tanto, no va a haber continuidad en esos proyectos. Se tomó la decisión, dado que, como usted bien sabe, hemos tomado medidas muy restrictivas del gasto, lo que nos está llevando a equilibrar las cuentas municipales. Somos muy conscientes de que el servicio que hemos venido prestando durante muchísimos años no es una competencia principal, sino que es una competencia de la Comunidad de Madrid o del Estado, porque estamos hablando de temas de empleo y de asesoramiento empresarial. No obstante, hemos mantenido todos y cada uno de los servicios siempre que hemos podido hacerlo. Pero la actual situación aconseja tomar las medidas que nos lleven al equilibrio presupuestario. Me pregunta qué personas se harán cargo de esta actividad. Como usted habrá visto antes de formular la pregunta día 26 de diciembre, estaba incluido en el orden del día como segundo punto la adaptación de cuentas de las delegaciones de competencias. La Concejalía de Desarrollo Local como tal deja de existir y se divide en dos bloques bien diferenciados. Usted ha podido ver en el expediente del Tireno. Uno de ellos es empleo y venta ambulante. Empleo pasa a la Concejalía de Bienestar Social y será la técnica que trabaja en esa concejaría que tiene formación y experiencia, la que continúa con todas las labores de asesoramiento y la gestión de la bolsa de empleo junto con el personal que hay en la concejalía. La persona responsable en este caso es la señora Catarina Perales. La venta ambulante, que era otra de la parte que llevaba la Concejalía de Desarrollo Local, como es el mercadillo y las fiestas de San Lucas, pasa a participación ciudadana y será la misma concejala que lo gestione con junto con todo el personal que tiene en la concejalía. Que por otro lado algo de experiencia ha tenido porque tienen personas en su concejalía que han estado trabajando en desarrollo local. Por lo tanto, esa parte queda completamente atendida y usted habrá podido comprobar cómo recientemente se han dado cursos para desempleados y de orientación laboral. La parte del apoyo a empresaría y de formación para desempleados la asumo yo con el personal que tengo en mi concejalía. Y en estos momentos estamos trabajando para continuar con todos los proyectos de asesoramiento empresarial que veníamos desarrollando y con la gestión de la denominación. Gracias. 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 Bien, pues he de decirle que el tejado ya se reparó el pasado verano, antes del comienzo de las clases, que es una revisión completa del mismo. Con respecto al tema de los canalones del edificio, es un tema de mantenimiento, no de sustitución, sino de biqueza y por lo tanto no es una obra que haya que ejecutar. Y es el ayuntamiento, en el caso de mantenimiento, de los centros educativos quien lo viene haciendo. Las actuaciones de plan Prisma normalmente no incluimos actuaciones de mantenimiento propiamente dichas. Gracias. En otras ocasiones, este grupo municipal ya ha preguntado al respecto sobre los procedimientos judiciales en los que es parte este ayuntamiento. Y debido al transcurso del tiempo, ya que nos ha facilitado una respuesta por escrito, formulamos las siguientes preguntas con el objeto de que, además de ser respondidas en este pleno, se nos facilite una respuesta por escrito. ¿Cuántos son los procedimientos judiciales abiertos en los cuales es parte nuestro ayuntamiento? ¿Cuántos en calidad de demandado? ¿Cuántos en calidad de demandantes? ¿Cuántas son las sentencias judiciales en las que el fallo ha sido desfavorable al ayuntamiento, que se hayan dictado a lo largo de la presente legislatura? ¿Y cuántas son las que se han fallado a sí mismo en el sentido favorable a favor de nuestro ayuntamiento? Desde el mero julio del 2011, inicio de la legislatura, se han incoado 78 expedientes. Estos expedientes 8 corresponden a informes y consultas. 1. Derecho concursal. 1. Aprocedimiento civil. 26. Aprocedimientos laborales. Y 42. Aprocedimientos de los procesos administrativos. De este periodo, y sólo por respecto a los expedientes antereseñados, se han archivado los siguientes procedimientos por desestimiento. El procedimiento civil de reclamación de cantidad por desestimiento de la parte de la ley. 9. Procedimientos laborales. Y 4. Procedimientos de condeceso administrativo. Los desestimientos, sobre todo en los procedimientos laborales, se han debido a que previamente se han dictado sentencias favorables para el interés de la ley. Los desestimientos en condecesos administrativos, se han habido satisfacciones procesales y ante las acciones previas de la representación del ayuntamiento, solicitando la inadmissibilidad y el recurso. En la oral, se han dictado 10 sentencias por los tribunales de los sociales, de los cuales 6 han sido favorables a los intereses del ayuntamiento. Una de ellas, en la actualidad, se encuentra recibida ante el tribunal superior de justicia de la ley. Dos han sido estimatorias entre las condiciones de los trabajadores y una han sido parcialmente estimatorias. Estas tres últimas sentencias han sido recibidas por los representantes del ayuntamiento ante el tribunal superior de justicia de la ley. En los procesos administrativos, se han dictado cinco sentencias y dos estimatorias a los intereses de la administradora. Uno, una parcialmente estimatoria y dos, en la que se desestima íntegramente las pretensiones de los recorridos. Ninguna de las cinco sentencias han sido recibidas. Y en cuanto a la ley, que la contesto hoy, que no existe la segunda, es prometida que la ley, además, por escrito, podrá ver la contestación. La leña a usted en el acta correspondiente. Son varios los incidentes que han tenido lugar en la organización de Santa María, como por ejemplo, el viernes 28 de septiembre a las 11 de la mañana tuvo lugar un incidente en la calle Santa María de la cabeza de la organización. Hechos que están siendo objeto de una investigación. Por estar estos denunciados ante la Guardia Civil y Policía, y como se nos ha informado, consiste en un acto de integración hacia una joya. Robos que se producen en las viviendas, incluso en uno de los casos, uno de los robos se produjo en un domicilio con los propietarios en el interior de la vivienda, en horario de tarde-noche, donde por suerte no hubo que lamentar malos personales. Preguntas. ¿Se han estudiado las posibles medidas a adoptar para intentar evitar este tipo de conflictos? ¿Qué tipo de medidas se pretenden a adoptar? Gracias. 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 ¿Cuál es el problema? de colaboración y de vigilancia por delegación del gobierno de los principios más sobre los programas y menos incidentes en el grupo. Gracias. La última pregunta ya es más formulada y no vamos a repetirla, es sobre la policía de la Arrestán, por lo tanto, ya está contestada. Gracias. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar y agradeciéndoles a todos presentes, levantamos la sesión y ahora si hay alguna pregunta no se vuelve. Bien, tenemos tres preguntas. La primera es de el señor Romero que va a dirigir al alcalde. Buenas noches, buenas noches, señor alcalde. Antes soy Javier Romero he venido con Eva Gamonedas que es presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio de San Lucas. La tesorería hemos venido porque tenemos una preocupación. El año pasado el Colegio de San Lucas cumplió 25 años y todos fuimos muy felices por ello. Realmente el colegio está en plena forma en todos los sentidos padres, alumnos, profesores pero no está tan en forma en lo que a infraestructuras se refiere en cuanto a mantenimiento en cuanto a condiciones en las que los niños reciben clases en las que los profesores imparten esas clases en las que los padres tienen que pasar por el colegio. Tenemos varios puntos que han sido tratados en diversos consejos escolares del colegio y para los que realmente no tenemos fecha de solución y creemos que son lo suficientemente graves como para traerlos aquí por los conocimientos de todo el mundo y específicamente preguntarle al señor alcalde cómo se van a resolver estos asuntos. En primer lugar son los baños del colegio los baños del colegio de la parte infantil sufren atascos frecuentes las tuberías están mal están mal construidas están mal mantenidas tienen algún problema el problema se agrava porque obviamente esos baños se siguen utilizando se atascan hay olores hay muy mal sobre esta frecuencia y eso los tienen que sufrir los alumnos y por supuesto los profesores. En segundo lugar hablando de la cubierta que se ha hablado antes hay dos edificios que tenían problemas en la cubierta uno de los edificios efectivamente llegó el perito vio que ese era un problema urgente se trató se arregló la otra cubierta falta que llegue al perito necesitamos que venga el perito y que evalúe realmente la urgencia de ese problema tememos que si el otro edificio fue muy urgente este pueda ser lo mismo no queremos que pase nada necesitamos que venga un perito y que evalúe ese problema y a partir de ahí tomar decisiones adecuadas. En tercer lugar tenemos una canaleta que guardea el comedor que realmente está en malas condiciones no solamente que se está venciendo cada año y que se puede caer con las lluvias que caen porque en un momento podría pasar algo grave es que ya directamente chorrea constantemente entonces es es una ducha extra matutina que tenemos los padres cuando vamos al colegio pasamos por el patio infantil pues siempre algunos nos llevamos un chapuzón un chapuzón adicional y luego por último es un problema un poco más esporádico pero que también ha salido en algún consejo escolar es la presión del agua en el colegio pues viene y va a veces hay presión a veces hay presión sería conveniente también revisar eso entendemos que hay recortes ¿cómo lo vamos a entender? los tenemos en casa todos pero creemos que hay asuntos que son importantes y bueno el colegio es el colegio más antiguo pero por eso mismo quizás necesita unos carines adicionales en estos momentos ya por último ya por último sin comentar que por parte de los padres del colegio toda la colaboración y ya lo hemos demostrado necesitamos que se pinten las aulas del colegio también las aulas del colegio pues llevan años y pintarse muchas de ellas ha habido padres que se han ofrecido a pintar las aulas padres no cualquiera profesionales pintores profesionales que habían decidido aportar su tiempo para hacer esto el trabajo y que no se ha podido realizar por falta de seguro por parte del ayuntamiento creemos que eso se puede solventar si falta de seguro quizás se debe intentar contratar o se debe intentar buscar una fórmula porque estamos ahí queremos hacerlo y falta quizás un poco de voluntad entonces la pregunta final después de todo este preámbulo que está un poco largo pido disculpas por la hora es ¿cuándo vamos a poder dar solución a esto? ¿cómo podemos resolver estos problemas en San Lucas? y que si pudiera ser que fuese lo antes posible muchas gracias gracias me pide la palabra la señora Soto yo le voy a contestar después pero me pide se la voy a bueno yo le pido la palabra al alcalde no por otro motivo sino porque entiendo que toda la información que tengo yo puede tener la concesión de las culturas que es que realiza más la que se responsabiliza de mantenimiento de los colegios tenemos más información que por supuesto el propio alcalde entonces como sí que has comentado algunas cosas que yo ya he tratado con el colegio y que tienen una información diferente a la que tú tienes pues creo que sí que también es procedente proporcionarla en estos momentos mira si quieres empiezo por el final respecto a la pintura de aulas que el colegio me concretó además para el fin de semana pasado yo fui personalmente el día de la huelga para comentarle a Silvia no sé si yo creo que hablé con Silvia no sé si hablé con Silvia o hablé con Iván con uno de los dos no sé si Silvia estaba en un curso de formación o eso ha sido la otra vez querido como voy tantas veces a los colegios voy a disculparme un poco bueno el caso es que hablé con uno de los dos no me voy por la rama hablé con uno de los dos y les comenté lo primero que el colegio me dije porque le pregunté son pintores profesionales que era la primera pregunta que Nuria y yo nos habíamos hecho por un lado porque la posición del colegio va en tanto en cuanto a que autoricemos que unos padres pinten el colegio como a que sufragáramos el gasto de pintura entonces le dije a la primera pregunta los padres que van a pintar el colegio son pintores profesionales o son padres que voluntariamente pues como si vienen voy a venir también yo a pintar con ellos no, no, hombre son padres es la información que ellos me trasladaron con lo cual le dije mira, pues aquí tenemos las siguientes casísticas lo primero tenemos que ver por martes del ayuntamiento y cierto es que lo hemos recordado en la última semana de que no habíamos ido a verlo en qué estado están las paredes porque igual si alguien se pone con un rodrigada pues resulta que peor el remedio que la enfermedad porque nos podemos encontrar con que yo que sé yo no entiendo de pintura que el yeso esté viejo que se nos caiga y que quede peor me dijeron pues hombre probablemente sí que habrá que emplastecer en algunos sitios bueno pues tenemos que ver eso tenemos que ver cuáles son los espacios que concretamente queréis pintar o si se puede hacer en todos ellos o no tenemos que hacer las cosas bien porque hace poco saltó una noticia de que unos padres habían pintado un colegio y se habían intoxicado los niños yo tengo que decirle que yo sí conozco a los papás que se presentaron voluntarios y uno de ellos sí se dedicará a eso si estamos hablando de profesor el otro no lo sé pero uno en concreto sí sobre ese mismo tema el tema del seguro era también habíamos comentado pues posibles proyectos de voluntariado y esto no deja de ser un proyecto de voluntariado y por ahí la idea de colaborar con la condejaría de bienestar social de que se definiese el proyecto y hacer un seguro a los padres que fueran a pintar porque imagínate probablemente se tendrán que subir a la escalera un mal paso cualquier cosa pues que no incurriéramos en más graves en un problema mayor o sea que hiciéramos las cosas debidamente estamos en ese estado si a lo mejor estamos hablando de pintores profesionales no se requiere el seguro porque no deja de ser un pintor profesional y entiendo que como tal pues estará asegurado lo que cobre o no cobre ya es una cuestión secundaria ahí tendríamos que estudiarlo si hace falta el seguro y el otro pues faltaba por concretar las salas los espacios y bueno y ver si podíamos tener alguna disponibilidad que supuestaría que estaba bastante difícil y bastante complicado tengo que decir con respecto al tema de la presión del agua que habéis comentado pues es que este verano y Nuria os vuelve a informar con muchísimo mayor detalle que yo porque vino el canal de Isabel II se desmontaron los contadores pues se estuvo mirando la presión donde está el contador al inicio de lo que es la instalación interior se vio que la presión era suficiente se desmontaron yo no sé un llavería que haya habido en algún sitio y que se ha rastrado arena y que ha ido quedando es que desmontaron hasta que lo que no están los escritos constantemente se filtran piedras o arenas lo que hace es gastar presión pues si se hizo una limpieza ya tiene un estado que también se tiene una buena presión pero viene causada por algún origen que el estampamento no tiene nunca si se ha entrado todo si se ha río todo y de hecho se genera en condiciones normales bastante desde que está aquí como os digo en el verano en que no he vuelto a tener ninguna queja se ve algún correo que me pasa desapercibido pero bueno creo que puedo meter la mano en el fuego de que no hay ninguna queja por parte de la presión desde que han empezado las clases con respecto a la canaleta que gotea es lo que os decía las canaletas pues por las hojas del viento y demás se va acumulando porque ya no es un problema de que esté en mal lo que se requiere es un mantenimiento de una limpieza lo teníamos pendiente en este motivo de la coda probablemente podamos hacer una limpieza de toda la canaleta eso sería en en estas fechas de aquí al que terminamos la coda estamos hablando de la coda de la coda no sé en qué momento pero pero pensar que tenemos cuatro personas para hacer la coda es todo el mundo entonces tendremos que sincronizarlo en un día concreto en el que se pueda tirar los compañeros pero esto es un tema que tenemos pendiente quizá en abril deja de ser importante quiero decir que luego ya como llega el verano hasta el obvio lo ideal es hacerlo cuando han caído las hojas ahora estamos en una fase que están cayendo de aquí a nada terminarán de caer las hojas porque si no lo limpias y se te ha vuelto a llenar de hojas entonces bueno hombre otra cosa es que veamos que vienen muchas dudas y la concejalía considero otra cuestión pero vamos dadas las dificultades de personal que no da vaso realmente y bueno y con el tema de los atascos de los malos olores ya hicimos una actuación importante y hace ya un año o dos se revisó se abrió la cámara se estuvo limpiando absolutamente y todo y demás el problema de los baños de infantil en general es que al ser los inedores muy chiquititos y por otro lado los niños mucho más autónomos de lo que son en las escuelas infantiles pues se producen atascos porque pues ellos no miden el papel que echan y es muy frecuente que ni siquiera termina uno o al siguiente entre uno y otro se pierde la cámara entonces normalmente eso por no decir que en este colección la verdad es que no pero en otros colectios hemos tenido atascos muy importantes de pagar dos mil euros de camión y descubrir que lo que tenemos en el saneamiento son toallitas de dodo como te lo digo toallitas de dodo que nunca se van a deshacer y he llevado personalmente en mi ordenador con las fotos al consejo escolar para pedir una vez más la colaboración de que no se tiren los secamanos que es un papel mucho más grueso que tampoco se deshacen y que habitualmente nos lo estamos encontrando en los inodoros hay accidentes hay veces que hemos sacado pues una naranja conformada de un ave de juguete que evidentemente atasca aquello y los atascos son frecuentes pero es por eso porque lo utilizan niños son niños pequeños no siempre tiran de la cadena no siempre tiran el papel de la dimensión de la que se puede ir y eso es un problema si tenemos pendiente una actuación que bueno pues estamos viendo ahí en que momento podría llevarse a cabo pero es quizá lo más lo más significativo pero una actuación para qué para ver si está correctamente construida la canalización está porque lleva muchos años el colegio funcionando y funcionando sin problemas si te digo que dependiendo muchas veces de cómo se utilizan las instalaciones pues la misma instalación en unos momentos tenemos problemas y en otros momentos no no sé si es que a lo mejor hay que controlar un poco más el papel higiénico que están tirando los niños creo de todas maneras que sí que iban a hacer una revisión a ver si va a hacer una revisión eso no implica que se va a levantar para ver en este momento eso es absolutamente inclinable aunque a lo mejor el colegio lo que tuviera por antigüedad pero desde todo en este momento no se puede hacer si se puede hacer un saneamiento o una limpieza y valorar cuál es la cuantía de la obra que la dedicatoria llevó y que era incibida y desde luego en este momento lo que podemos es ir haciendo esas pequeñas medidas transitorias que lo que hacen es resolver la situación y volver a insistir en lo que dice Ángeles es por favor volver a pedir un saludo un saludo